¿Correcto? Señoras y señores ahora, para rendir ese homenaje a todas las mamitas aquí presentes. Santa Rosa tiene mamá también. Y aquí está Cheo Reyes, director de esta gran orquesta, oriunda de nuestra provincia. Orgullo nuestro, rinde este homenaje a todas las mamitas. Maestro. Queremos indicar esta canción a todas las mujeres que tanto queremos. A esas mujeres que quizá nosotros aún no nacíamos, pero ellas ya nos amaban. Para ustedes, madres queridas, para todas las mamitas de aquí de Santa Rosa y de toda la provincia y del mundo entero. Tú, que luchaste por mi vida, tú, que me hiciste ver la luz, tú, que desvelabas madrugadas, noches y trasnoches de dolor. Hoy tu caballera está blanqueando, años que luchaste junto a mí, son tantos caminos recorridos. Eres tú mi madre amiga fiel. En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida. Y si te me vas también le pido, que te guarde un sitio para mí. Madre Dios, si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar. Cuando era pequeño no sabía, que aún eso la madre Dios nos da. Nunca te he ofendido, nunca te he ofendido, nunca te he ofendido, nunca te me vayas, madre mía. Que si te me vas también lo haré. Eres tú la dueña de mi vida. Eres tú mi madre amiga fiel. Hoy que estás en vida quiero darte, todo mi cariño para ti. Ya no llores más, si ahora escuchas, esta es mi canción que es para ti. Mi Dios, si te llevas a mi madre, vivir más no prefiero. Partir primero, aunque sepas bien que el Señor te pido, que nos tenga siempre por ella en una estrella. Bella, madre amiga fiel. En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida. Y si te me vas también le pido, que te guarde un sitio para mí. Madre Dios, si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar. Cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da. Nunca te me vayas, madre mía. No sabía, que si te, me vas a mí, me voy a pedir, que no supe valorar. No sabía, que no supe valorar. No sabías, que no supe valorar. Pretend lo demás que no supe valorar. Para mí, no supe valorar. No sé, no supe valorar. Esta es mi canción que es para ti Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre y amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha Esta es mi canción que es para ti Todos tienen una madre Ninguna como la mía Carne como lucecita Haciéndome compañía La miran dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Soledad mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Y si alguna vez madrecita Tú te me vas a decir Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda En mi vida peregrina Sombra del árbol cansado En el patio solariego Retoño fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Fuerte los aplausos para todas las mamitas Mamitas, mamacitas y todas Con todo cariño Dedico este bal A mi linda viejecita ¿Dónde está la madre símbolo? Por favor, la madre símbolo Que venga acá arriba La madre símbolo Loco por un amor Me alejé de tu lado Madrecita querida Cuanto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas Probaste en tus labios De esos ojos que me vieron Por darme en mi existir Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu herida Y que tu herida se pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu herida se pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare Y no hay quien la compare En su noble misión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu herida Y que tu herida se pueda calmar Y si le gustó ¿Dónde están los aplausos? Que se escuche Que se escuche Que se escuchen Los aplausos Adiós 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 Adiós